... ...cuando su ordenador no está trabajando pueden ceder ese tiempo de ordenador parado a la comunidad científica. Esa fibra se coloca dentro del cuerpo y se va degradando, según se va degradando se va deshaciendo dentro del cuerpo, es un material biodegradable, un polimero biodegradable, se va deshaciendo y el fármaco que tiene en su interior se va liberando al cuerpo. Entonces de esa forma conseguimos una liberación de fármaco de una forma controlada. Lo que intentamos es reproducir este mismo comportamiento en el ordenador haciendo simulaciones. Entonces una vez que tengamos unas simulaciones, unos modelos creados, queremos cambiar parámetros y ver cómo afectaría en el caso real y comparamos con el caso real. Nos da una facilidad de cálculos de cierto tipo que nos permiten utilizar nuestros superordenadores para cálculos específicos que realmente lo requieren. ¡Gracias!